no tiene grande y gordo no vamos a hablar de eso explica gracias papá dios estamos aquí yo te vi que ya como el loco mío eso entre él y yo ya eso es personal pero son como se matan el puro se arregló así y que lo que está pasando también que lo que no quiere hacer que haya porque está en el medio poder ya ve el punto y no me estoy hablando con el mareo cuando te llega a eso de bailar chiquita sábado no llegar yo bailaba desde pequeñita en de pequeñita habla también que la batan de imperio hablamos de ese tema durísimo yo le di la primicia a ellos ya nada más tienen que escucharlo no y este segundo hace rato es lo que me quieren aquí ya es bueno ay te amo ay yo también la otra vez te acuerdas que yo hice una encuesta allá en de imperio ajá y el público aportó Mati que tú le tienes que decir a tu gente ¿cómo? ¿cómo? que hizo una encuesta la otra vez te acuerdas con los niños y ganaste tú en los comentarios ¿es verdad? ¿qué me gané? al público tú y el público te dijo Mati ¿qué tú tienes que decir al público ahí? que gracias gracias por apoyarme en verdad los amo mucho por ello yo soy chiquita sábado y le agradezco todo el apoyo que me da a eso a eso ¿cómo se dice? esta gente como envidiosa envidiosa o sea gente que está en cultura con uno señores no se mortifiquen por estar comentándome disparate en los comentarios porque yo vivo mi vida rural y a mí no me importa nada háblame de la relación tuya y de Peppa ¿cómo decían ustedes dos? la banda con esa rapa a su vida y me muté a eso gracias háblame de esa relación ¿hay problema ahí? no, no ¿quién es ella? ¿qué fue lo que te hizo Peppa? ¿quién es ella? ¿tu mejor amiga? ¿quién es ella? mi mejor amiga se llama Celia ¿quién es ella? pero ¿qué pasó ahí con Peppa? no la conozco no fue Peppa que te presentó no la conozco no la conozco no conozco ninguna Peppa a Peppa de los muñequitos a esa la única no, no la conozco ¿quién es otra Peppa? la amiga tuya me dice ¿qué es amiga del diablo? yo no soy eso dime ¿y por qué que viene ese problema? ¿pero que qué problema? ¿quién es esa? tu relación con la Toque ¿cómo estás? ay perdón del kilo me vuelve a que piste con un pecozón que me está dando durísimo bárbara ¿tu relación cómo estás con la Toque? la mejor ¿y con la flaca guá? esa es mi hermana ¿qué pasa? mentira no hay todavía y el segundero dime dímeles algo mira yo soy azúar y tira piedras no te doy un peñón no te tira un peñón porque aquí no hay piedra oíste en verdad yo nunca tuve problemas con ella ¿cuál es la gente malinterpretando? no es que en verdad yo nunca tuve problemas con ella sino que en verdad yo le entiendo a ella y ella quería hacer lo que es ahora entonces de la única manera que una persona se puede pegar ahora mismo mencionándolo a nosotros lo del tinsaoco pero ella al final no contó su historia y uno la entendió y seguimos en bacanería y ella es mi hermana también como son los toitos del tinsaoco háblame de esos no botín que andan por ahí que ahora están apareciendo demasiado botín no, no que fluyan en verdad y que rompan y que sean uno de los mejores pero ellos saben que el primero fue el tinsaoco el primero el tinsaoco hasta ahora no ha llegado un tín que no pago ¿y por qué no han tenido competencia? ¿y qué le han querido pasar a ustedes? el tín fundido el tín fundido no responda no responda no responda no responda el tín fundido háblame del tín fundido oye que chiquita yo lo ando en contra de esa es la tín fundido el tín fundido la para de ustedes si o no ay mira quien está ahí dile dile hello háblame de la relación de ustedes el tín fundido la para de ustedes la relación de ustedes hasta ahora no hemos visto una para tú me entiendes hasta ahora no hay una para de un tín de nosotros para que te claro el tín se ahoga la vuelta y ya es verdad en realidad y te voy a pedir un favor la próxima vez que tú me vayas entrevistando me mencione ese tín porque no está a mi nivel de amertura y no está a mi tiempo de yo perderlo para hablar de eso ¿me entiendes? todo quiere que cuéntame un contacto yo estoy bien todo fenomenal un calor del diablo tenemos aquí que llegaste con la vida positiva con la vida positiva la vibra siempre tenemos la positiva y llegaste y encendiste todo de una vez aquí está los muchachos y todo bien yo le encendí 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 yo no ¿y por qué se pasa eso? usted fue lo que le encendieron yo llegué de última yo llegué de última yo llegué de última y yo que estaban esperando amores la canción que ustedes tienen dura está metido feo cuéntame esa canción ¿vienen más proyectos? claro ¿vienen más? háblame de los proyectos tuyos también que debemos estar rompiendo no, nosotros estamos trabajando con uno ahí en verdad con la última toma que faltaba y de todo ¿sabes? por la bendición de Dios cada temprano viene a uno con proyectos chiquitos una baila a ver se puso a bailar porque llegó son ellas ¿por qué tú no me bailaste? ¿por qué no estaba en bailar? tú me estabas preguntando de una tal Pepe yo la única Pepe que conozco de la de los muñequitos primero era el vaina ahora ese nombre ¿cuál es usted? ah pues no la conocen no la conocen a ella no mándamela yo sé que usted no la conocen pero mándame un consejito a ella ¿qué consejo le voy a? un consejo que el consejo se lo de la May ni la May le sabe de aconsejo mándamela un consejo a ella ¿eh? un consejo a Pepe mamá era mejor como tú estabas antes de verdad llévate de mí ya estamos viendo muchas cosas de ti que en verdad diablo ¿qué está pasando con ese ti? no, me loco chiquita pues Caprimani que dijo por el chiquito no Cherry que el hijo de Capricorn no lo tiene grande y gordo ¡hey! ¡hey! ¡hey!